Gracias Diana. Este seminario, como bien comentó Diana, se está realizando desde el año 2017. Hemos logrado reunir a más de 130 personas como asistentes de este seminario, más de 20 ponentes de reconocimiento nacional e internacional y local también. Este evento que se enmarca en la Semana de Evaluación para América Latina, pues ha ayudado también a que FICOSEC se posicione como uno de los actores regionales en el norte de México que se suman a esta agenda de evaluar y que se distingue FICOSEC por ser de los pocos organismos que incluyen el tema de prevención de la violencia en esta agenda latinoamericana. A través de este seminario contemplamos diversas actividades, entre las que destacan talleres formativos que tienen lugar el día de hoy. Estarán impartidos por personas expertas de USAID a través del programa Juntos para la Prevención, como ya dijo Diana. También nos acompañan personas del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. Nos acompañan también investigadores independientes, expertos en temas de generación de conocimiento. Y a partir de mañana y el viernes estarán impartiendo una serie de conferencias que se enmarcan en tres grandes líneas estratégicas. La primera tiene que ver con las estrategias locales para la generación de información en función de la prevención de la violencia. La segunda línea tiene que ver con el uso de la evidencia para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones. Y la tercera línea tiene que ver con el uso de la evidencia para la prevención de la violencia, sobre todo en la población joven, en función o en clave de la reinserción social de jóvenes en conflictos con la ley. Estas expertas y expertos locales que nos acompañan a lo largo de estos tres días, pues nos van a generar una serie de aprendizajes para FICOSEG y también para los actores locales, llámese academia, sociedad civil, entidades gubernamentales y demás, para tener intervenciones más eficientes, como lo comentó Diana, y que inviten también a la reflexión y deriven en una serie de aprendizajes y recomendaciones para tomar futuras intervenciones. Y pues con todo lo anterior, este evento promete ser un evento único en la región, como ya les comentaba, y un punto de encuentro para seguir en búsqueda de estas estrategias conjuntas entre sociedad civil, gobierno y la academia. Y en ese sentido queremos agradecer también al COLEF por habernos abierto las puertas de su sede aquí en Ciudad Juárez, a la Red Nacional de Adicciones y Seguridad, que se suma como un organizador de este evento, y también a la UACJ a través de la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas, que son también organizadores de este evento. Entonces, pues les extendemos la invitación para que nos acompañen a lo largo de estos tres días. Y muchas gracias. Gracias.